planta de cama, y lleva el nombre del fallecido Carol Abbott, un naturalista y empresario de Texas que alentó con entusiasmo el cultivo del bonnet. El capó azul ha sido la flor del estado de Texas desde 1901, pero fueron los esfuerzos de la ex primera dama Lady Baird Johnson por embellecer las carreteras estatales los que contribuyeron a que los campos de flores azules fueran más grandes. Lady Baird Johnson era la esposa de Lyndon Johnson, quien fue presidente de los Estados Unidos en la década de 1960. Gran preocupación de Lady Baird Johnson por la rápida desaparición de las plantas nativas, el Lady Baird Johnson Wildflower Center destaca la importancia ecológica y estética de las flores silvestres nativas y otras plantas, árboles y arbustos nativos. Lady Baird Johnson estaba notablemente bien educada para su época. Financió la campaña de su esposo Lyndon Johnson en el congreso, y dirigió su oficina mientras estaba en la marina. Abogada por embellecer las ciudades y carreteras del país, falleció a los 94 años en 2007. Su patrimonio neto era de 20 millones de dólares. El capó azul es la flor del estado de Texas, gracias a los vastos campos de arándanos que florecen cada primavera en la parte central de Texas. La ex primera dama Lady Baird Johnson y la actriz Helen Hayes fundaron el Centro Nacional de Investigación de Flores Silvestres en 1982 para proteger y preservar las plantas nativas y los paisajes naturales de Norteamérica. La flor silvestre de la banda Bluebell era la flor favorita de Lady Baird Johnson.